¿La historia de la creación se basó en ideas paganas míticas de Babilonia? Respuesta, no. La apariencia de la nada fuera a la existencia es lo que llamamos creación ex nihilo. Pero tanto las historias babilónicas como en la historia judía de la Biblia, el acto final y decisivo es por supuesto la creación del ser humano. Aunque en el mito babilónico, en donde los seres humanos son creados solamente para construir altares y adorar a sus dioses, que realmente van a atender esa cada necesidad específica que las personas tienen, la Biblia por su lado mira al hombre como la cima de su creación, como una criatura que representa una combinación del manejo animal inherente al ser humano, juntamente con la nobleza de un alma que lo eleva al ser creado a imagen de Dios. El cuento, la historia épica babilónica sobre la creación, las deidades se relajaron después de sus actividades de creación y celebraron una gran fiesta, mientras que en el Génesis, el reposo de Dios establece un patrón ordenado para el comportamiento futuro de la humanidad, haciendo al Shabbat Santo contrario al mito babilónico. Gracias por mirar. Los invitamos a mirar nuestra página web www.shalomjaverin.org Este es Eliyahu Bayona, miembro de la Congregación Ortodoxa Moderna Béistora en Montse, New York. Pueden escribirnos a nuestro correo, Eliyahu Bayona, arroba gmail. Shalom. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!